Hola, hola, hola. Estamos como cada semana en el Multimedio Unlar. Somos On Demand y estamos On Demand. Somos Maximiliano Brón y Luján Huica. Y esta semana... Esta semana vamos a estar hablando de los lentes de realidad virtual mixta. Sabemos que desde hace bastantes años, 2010 por lo menos, se viene experimentando con auriculares de última generación. No solo que se experimenta, sino que se han introducido al mercado, son algo deseado, han aparecido un montón de marcas. Sin embargo, con los anteojos de realidad virtual, con la tecnología más óptica, viene retrasada la cosa. Si bien sabemos que Apple es conocido por siempre tirar nuevas tendencias, e innovar con sus productos, pero últimamente estuvieron enfocándose más en actualizar los productos que ya tenían. Pero nos sorprendió a todos porque hace unas semanas lanzaron los Apple Vision Pro. Con estos anteojos, este dispositivo tecnológico, el gigante tecnológico Apple, propone combinar realidad virtual con realidad aumentada. Lo que propone es, en esta combinación, como decíamos, atravesar el mundo físico, el real, el que vemos todos los días, con este dispositivo. La verdad que es increíble, porque son unos lentes, se puede decir, comunes y coyentes, la verdad es que no, que cuentan con dos cristales, en los cuales son como visores, que nosotros por ahí vemos todas las aplicaciones. Es como una serie de Black News Shop, pero una videojale. Imaginemos, dispositivo puesto, nuestros anteojos puestos, y mientras vamos haciendo cosas en la casa, voy a lavar los platos mirando una película. O sea, puedo ver lo que está sucediendo en los platos mientras los voy lavando y la película con este dispositivo. La verdad que es increíble, porque antes uno pensaba, bueno, son los lentes de realidad mixta, nunca van a salir, están en las películas, en las ficciones, pero hoy por hoy es real, es real poder lavar los platos y ver una película, es real salir a caminar y estar en las redes sociales, por ejemplo. Todo muy lindo, ya vamos a hablar de los costos. Mientras tanto, la competencia, cada vez que aparece un jugador tecnológico con estas novedades y la competencia no se quiere quedar atrás. De hecho, hace bastante tiempo que viene investigando, Google ha desarrollado diferentes productos que en algún momento los descartó. Los dejó en Standby, proyectos frisados de Google, están las diferentes líneas, si bien tiene una en particular que está vendiendo, una más desarrollada con estas características, está en Standby. Es por esto que este proyecto que Google presentaba se llamaba Iris, que siempre estuvo en constantes cambios, pero al final nunca se llegó a dar porque los trabajadores se sentían tan frustrados de que constantemente le estén cambiando los planes. Pero también, además de Google, no son los únicos, la única marca que estaba pensando en esto, sino que también Samsung estaba pensando en los talones. Exactamente. Y Samsung en particular trabaja, ha desarrollado bajo el Android que tenía desarrollado el propio Google para sus anteojos, para ser un producto de similares características que también combina estas tecnologías. Realidad virtual, realidad aumentada y lo que sucede en la realidad aumentada con el mundo físico. Mientras vamos viendo algo, va sucediendo otra cosa y vamos interactuando en eso que vemos en el mismo momento, en el mismo lugar, con lo que tengamos cargado en el dispositivo, como dábamos recién el ejemplo de ver una película mientras vamos haciendo otra cosa y nos podemos ir desplazando. A diferencia de cuando vemos televisión que donde tenemos el dispositivo tenemos que quedarnos aunque estemos haciendo otra cosa en ese mismo lugar. Y es más, por ejemplo, Google ya tenía pensado en lanzar el video de cómo utilizar estos lentes de realidad virtual en 2024, pero teniendo en cuenta que por una cosa o la otra no se pudo dar y el video quedó ahí intacto. Hablábamos de jugadores, no podemos descartar al propio Meta. Facebook, la empresa de Mark Zuckerberg. Meta Quest Plus. Es el dispositivo, pero en el caso de Meta va más allá de un dispositivo. Lo piensa como un servicio integral. Algo muy similar a lo que han hecho otras compañías. Similar a lo que hace Microsoft, por ejemplo, con Xbox. que a partir de una membresía, una suscripción, te habilita determinada cantidad de juegos para que puedas interactuar con el dispositivo, con los juegos en líneas. Meta tiene pensado algo similar. ¿Qué se va a realizar de eso? ¿Hasta dónde van a llegar? No lo sabemos. Pero sí lo que sabemos es que si Apple va a alargar ya con un dispositivo real, aunque ya después del anuncio, lo primero que empezaron a anunciar es otros problemas que están teniendo en cuanto a la producción y algunas particularidades y dificultades en la producción del propio dispositivo. dispositivos, veremos hasta dónde llegan. Por el momento, Meta se va a limitar a dar dos títulos por año y ahora vamos a la parte triste. El costo de este servicio de juegos de Max Zuckerberg va a variar entre 8 dólares por mes o 60 dólares al año. Eso es la suscripción. La suscripción. La suscripción. Nada más. No se entusiasme. Por 8 dólares. El dispositivo que tiene pensado Apple entre 3.500 y 4.000 dólares. Y acá ya se le fue el encanto a todo lo que veníamos contando porque hay una realidad. Estos dispositivos logran afianzarse en el mercado, hacerse de uso común en una directa relación con los costos que tienen. Lo mismo ha sucedido con los teléfonos celulares, con los dispositivos móviles, se los llamaban los teléfonos inteligentes. Existían desde mucho tiempo antes a que la mayoría de la población lo usen. ¿Cuándo se popularizaron? Cuando todos pudimos comprarlos. Cuando bajaron su costo, cuando aparecieron en cuotas, cuando la cantidad de actividades que podíamos desarrollar con ellos le incorporamos a nuestras vidas. No sé qué tan cómodo será andar por la vida con este dispositivo para poder ver o llevarlo como anteojos en nuestra propia vida por 3.500 dólares, que es un montón de dinero en nuestra Argentina devaluada. Para mí, hoy por hoy, es un lujo, pero un lujo que también pasaron las computadoras, pasaron los celulares. Es un lujo que puede ser que el día de mañana sea una necesidad. por cómo estamos. Yo la tiro y la dejo picando por ahí. Guarden este programa. Veremos de acá cinco años. No menos de eso. Con este costo, en nuestro país, prohibitivo. Veremos si se populariza, funciona, comienza a rodar y bajan los costos. Seguramente ahí podamos decir que hace cinco años acertamos en aquel programa en el que éramos tan jóvenes y hacíamos on demand. Veremos. Veremos. Ojalá que los podamos probar. Yo no pierdo las PED que las vamos a poder probar porque a mí sí me gustaría ver qué se siente ver una película mientras estoy caminando por la calle. O sea, me voy a sentir en una serie de Netflix. Para el próximo programa traemos alguno. Prestado, aunque sea. Esperemos. No nos podemos anticipar más que al anuncio de Apple, a lo que hace la competencia y a que está muy claro. Y bueno, como cada semana, vos nos podés pedir tu tema porque hoy la hablamos porque vos lo pediste. Nos podés mandar un mensaje por todas nuestras redes sociales como Multimedio Unlar. Así que ya sabes, búscanos. Somos On Demand y estamos On Demand. Hasta la semana próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!